Que llevabas conversando me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado a la vera del camino No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén A Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús En el camino de Emaús Por la calzada de Emaús Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos En Radioluz a las Naciones, canal cristiano de comunicación Presentamos una serie de enseñanzas Sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio Que nos traerán calor al corazón Y entendimiento a nuestra mente Y se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Dios, por medio de su Espíritu Santo Abre su palabra ante nosotros Para traernos la revelación de sí mismo Jesucristo quiere hoy también como antaño Ponerse a nuestro lado Y que caminemos con Él Recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica Desde Radioluz a las Naciones Te animamos e invitamos A unirte a nosotros y caminar juntos Nos vemos en el camino de Emaús Hizo señas de seguir Más allá de nuestra aldea Y la luz del sol poniente Pareció que se muriera Quédate forastero Ponte a la mesa y bendice Y al destello de tu luz En la bendición del pan Mis ojos conozco Esta noche vamos un paso más en el estudio Camino a Emaús Para ver las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento Sobre la persona y la obra de Jesucristo Y creo que sería algo muy interesante Un día cuando vamos a estar con Él Ver cuáles han sido exactamente Los lugares del Antiguo Testamento Que Él citó Que Él habló con los dos discípulos En este camino que Como he dicho la vez pasada Es más o menos 12 kilómetros Desde este pueblo de Emaús Hacia Jerusalén Y ellos iban de Jerusalén a Emaús Bueno, tuvieron bastante tiempo Para ver algunos textos de los libros Nosotros hemos visto Lo que hay en los primeros cinco libros de la Biblia Que se llaman también la Ley de Moisés O la Torá Como lo llaman los judíos Hoy vamos a ver El último de los cinco libros de Deuteronomio Y aquí vamos a tener solo un estudio Titulado este estudio Escucha Israel Porque el libro de Deuteronomio Tiene que ver con la obediencia Dios está hablando a través de Moisés A su pueblo Para pedir que le escuche su voz Que obedezca a su palabra Y aquí tenemos un poco el contexto del libro Antes de pasar al tema Se trata de la segunda generación de Israel Que llegó a las fronteras del país prometido Después de los 40 años de viaje por el desierto Ya hemos visto en el libro de Deuteronomio Que ellos ya estaban en los campos En los campos de Moab Delante de la ciudad de Jericó Al otro lado del río Jordán Esperando entrar en el país prometido Y aquí en este tiempo Se trata del contexto del libro Porque Moisés mira hacia la tierra de Canaán Dios le hace subir a la montaña Que está al lado del río Jordán Que mira hacia el mar muerto Y de ahí se puede ver la mayor parte del país de Canaán Y luego bajando de la montaña Da las últimas indicaciones al pueblo Aconsejándole a obedecer a Dios Después de esto Él sube de nuevo a otra montaña Y ahí se reúne con su pueblo Como dice la palabra Está en la presencia de Dios Lo vemos de nuevo en el Nuevo Testamento En el monte Tabor Cuando Cristo cambia su rostro delante de ellos Muestra la gloria venidera A los tres discípulos que estaban con él Y ahí encima de la montaña En la cima de la montaña Estaban Moisés y Elías Así que Moisés da estas últimas palabras Es una serie de predicaciones Si podemos llamarlos así Les recuerda la ley Que Dios le dio a través de él Al pueblo israel Y la palabra deuteronomio Significa justamente eso La segunda ley O la repetición de la ley Y es bueno para enseñanza Esto es lo más importante Escuchar dos o tres veces No sé si hay alumnos que pueden aprender Solo con leer o escuchar una vez la lección Se trata de la necesidad de la repetición Dos o tres veces tenemos que escuchar Para entender mejor Y aquí Dios prácticamente lo que hace A través de Moisés Es repetir la ley Incluso los diez mandamientos Los tenemos de nuevo en el capítulo 5 Claro, no vamos a entrar en todo el estudio Del libro de Deuteronomio Solo miramos un poco el contexto Y en esto Tenemos algo sobre Lo que Sobre el tema que tenemos hoy Lo que tratamos Ver Qué relación tiene con La persona Y la obra de Cristo Y lo más importante es El gran mandamiento Que está en la ley Amar a Dios Esto Este es un mandamiento Dado en el contexto De la desobediencia De la generación anterior Os acordáis que La generación anterior No obedeció a Dios Después de un año Ya estaban Por lo menos diez veces Tentando a Dios Estuvieron diez veces Antes de llegar A la frontera del país Y luego Como hemos visto En el libro de números No han querido entrar Por la fe En el país prometido Y por esto Tuvieron que Estar en el desierto Cuarenta años Hasta que todos Los mayores de veinte años Mueran ahí Para Que la generación Que Iba a entrar La generación De los jóvenes Pueda crecer Y entrar En el país De Canaán Así que Tenemos este Mandamiento Es lo más importante Creo yo De todo el libro Y aparece Varias veces Lo leemos aquí En el capítulo seis Hoy Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y claro Esto Nos parece Muy conocido Porque Cristo Habló de esto Y lo vamos a ver Pero Mira Lo tenemos aquí En el antiguo testamento Lo más importante De toda la ley Es Este mandamiento Amarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas El amar a Dios Nos lleva Hacia Una vida De santidad El mismo mandamiento Es repetido En el capítulo diez Ahora pues Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Sino que temas A Jehová Tu Dios Que andes En todos tus caminos Y que lo ames Y sirvas A Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Que guardes Los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo Hoy Para que tengas Prosperidad Y él es el objeto De tu alabanza Y él es tu Dios Que ha hecho contigo Estas cosas Grandes y terribles Que tus ojos Han visto Hay que amar a Dios Una y otra vez Moisés Habla De este mandamiento Lo pone delante Del pueblo Israel Sigue con otras Palabras De la ley Y luego Llega de nuevo A este Mandamiento Lo tenemos Otras veces También En el libro De Deuteronomio Porque es el más Importante De todos Los mandamientos Y la palabra Escucha Shema Israel Escucha Israel Significa Justamente esto Obedecer Y amar Significa también Más que un sentimiento Involucra una decisión Firme Y todo nuestro ser Dios no acepta La mitad De nuestro corazón Ni siquiera 90% Nuestro corazón Tiene que ser Todo Suyo Tenemos que entregar Toda nuestra alma Todo nuestro corazón Todas nuestras fuerzas Y el acento aquí Es en la palabra Todo Todo tu corazón Toda tu alma Todas tus fuerzas Por amor Vamos a Obedecer a Dios Por amor Vamos a escuchar Sus palabras Es así como Dios Lo ha Lo ha Visto Lo ha dejado Desde El tiempo De la ley Ellos tenían que Obedecer Mostrando así El amor Y vamos a ver La relación Con el Nuevo Testamento Con lo que dice Jesucristo Y sabemos que Vinieron a preguntarle Cuál es el Mayor El gran Mandamiento De la ley Y Cristo Dijo que Este es el Mandamiento Más grande De toda la ley Así como Tenemos en Varios lugares Por ejemplo En el Evangelio De Marcos El primer Mandamiento De todos Es Hoy Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Este es el Principal Mandamiento Cristo añade Aquí Y lo vemos Muy claramente Toda tu mente Prácticamente Con todo Nuestro ser Si somos Personas Que queremos Seguir Al Padre Si hemos Sido Salvos Por la Fe En el Sacrificio De Jesucristo Entonces Lo normal Es amar A Dios Y esto No se Trata De una Parte De nuestra De nuestra Persona Sino Involucra Todo lo que Somos El corazón El alma La mente Y todas Las fuerzas No vamos a Entrar en Detalles Solo Vemos 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 Que Cristo Dio La Motivación ¿Por qué Tenemos que Amar a Dios? Porque Él nos Amó Primero ¿Cuál Es la Prueba De su Amor? Es el Hecho Que Es el Hecho Que Él dio A su Único Hijo Para Nuestros Por Nuestros Pecados Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Si Los Hebreos Tenían Una Razón De Amar A Dios En El Hecho Que Han Sido Sacados Liberados De La Esclavitud De Egipto Que Prácticamente Fueron Salvos De La muerte Que Dios Les Cuidó Y También Estaban A Punto De Entrar En El País Prometido Todas Estas Razones Eran Para Amar A Dios Porque Tenían También Su Gloria Dentro En Medio Del Campamento Del Pueblo De Israel Para Nosotros Hay Una Motivación Mayor Porque Nosotros Vemos El Amor De Dios Mostrado En El Sacrificio De Su Hijo Unigénito Que Él Dio Por Nuestros Pecados Así Como Abraham Tuvo Que Ser Probado En El Momento Cuando Se Le Pidió Ofrecer A Su Único Hijo Isaac Bueno Dios El Padre Cumplió Esta Imagen Profética Y Dio A Su Hijo Y Mostró El Más Grande Amor No Hay Amor Más Grande Que Esto Dar Al Único Hijo Verlo Morir En La Cruz Dejar Permitir Que Esto Sucediera Seis Horas Cristo Estuvo Ahí Y Dios Miró Este Sacrificio De Su Hijo Y De Esa Forma Podemos Nosotros Ser Salvos No Había Otra Forma De Pagar Por Nuestros Pecados No Había Otra Forma De Llevar El Juicio De Dios Entonces Todo El Juicio Que Nosotros Hemos Merecido Fue Encima De Cristo Para Que Nosotros No Seamos Juzgados Más Así Que Es Muy Grande El Amor Que Dios Nos Mostró Él Nos Amó Primero Y Su Hijo Jesucristo Vino Con Este Mandamiento Que 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 Lo Que Tenemos Una Y Otra Vez En El Libro De Deuteronomio Y Dijo Que Lo Normal Es También Nosotros Amarlo A Dios El Apóstol Juan Da La Misma Definición Amar A Dios Significa Obedecer Claro Podemos Hacer Una Declaración De Nuestro Amor Y Decir Dios Te Amo Tanto Podemos Cantar Podemos Tener Himnos Canciones Alabanzas Y Decir Dios Te Amamos Bueno Es Bueno Decir A Dios Que Le Amamos Pero Hay Una Prueba Hay Una Forma De Ver Cómo Es Nuestro Amor Si De Verdad Lo Amamos El mismo Apóstol Juan Habla De Esto El Que Dejó El Versículo De Oro Juan 3 16 El Da La Definición Del Amor Verdadero Hacia Dios En Su Primera Epístola Capítulo 5 Pues Este Es El Amor A Dios Que Guardemos Sus Mandamientos Y Sus Mandamientos No Son Gravosos Porque Todo Lo Que Es Nacido De Dios Vence Al Mundo Y Esta Es La Victoria Que Ha Vencido Al Mundo Nuestra Fe Claro Es Muy Parecido A Lo Que Tenemos En Deuteronomio Porque Lo Mismo Decía Dios En El Libro El Último Libro De La Torá Si Me Vais A Amar Vais A Guardar Mis Mandamientos Vais A Obedecerme Y De Verdad No Se Trata Que Ellos Han Sido Perfectos Esta Generación Segunda Generación No Ha Sido Perfecta Pero Si Obedeció A Dios Fue Una Generación Que Quedó En La Historia De Israel Como La Generación Que Si Escucharon A Dios No Han Sido Perfectos Han Hecho Muchos Errores Conclusión De La La Vida De Ellos Si Cumplieron Con Lo Que Dios Pedía De Ellos Claro Que Esto No Significa Entrar De Nuevo Bajo La Ley De Moisés Pero Como Pablo Dijo Yo No Soy Sin Una Ley Tengo La Ley De Cristo Y La Ley De Cristo Es Una Ley De Amor Y Nosotros Mostramos Nuestro Amor A Través De Guardar Sus Mandamientos Él mismo Dijo Así Sus Mandamientos No Son Gravosos No Es Algo Difícil Es Prácticamente En Resumen Vivir En Santidad Si Amamos A Dios Nos Alejamos Del Pecado Porque El Pecado Sabemos Que Ofende A Nuestro Padre Entonces No Vamos A Hacer Nada Que Va A Ser Una Ofensa En Contra De Dios No Lo Vamos A Hacer De Una Forma Consciente Claro El pecado De Una Otra Forma Puede Llegar A Nuestras Vidas Pero Lo Confesamos Y Seguimos En La Obediencia A Dios Y El Apóstol Juan Dice Esto Es El Amor De Dios Que Guardemos Sus Mandamientos Para ¿Para Quién? Para Todo Lo Que Es Nacido Los Que Son Nacidos De Nuevo Y Esto Significa Vencer Al Mundo Y Esta Victoria Que Vence Al Mundo Es A Través De Nuestra Fe Si Tenemos Fe Vamos A Vivir En Este Mundo Pero Vamos A Ser Diferentes Como Israel Era Muy Diferente De Todos Los Pueblos De Al Rededor No Había Comparación Entre La Moral Y La Vida La Adoración A Dios Que Estaba En Medio Del Pueblo Israel Comparando Con Los Pueblos De Vecinos Con Los Pueblos De Alrededor Del País Prometido Ni Hablar De Los Pueblos Dentro Del País De Canán Que Estos Estaban Prácticamente Muy Muy Mal Y Dios Hizo El Juicio Sobre Ellos Así Que Aquí Tenemos Una Un Paralelismo Entre El Gran Mandamiento Que Lo Vemos En El Libro Del Deuteronomio Y El mismo Gran Mandamiento Que Queda Hasta El Final El Apóstol Juan Tiene Su Primera Epístola Hacia El Final Del Nuevo Testamento Se Trata De Amor La Motivación No Es El Miedo No Es Que Temblamos Sino Que Amamos A Nuestro Padre Y Claro Así Queremos Nuestros Hijos Los que Tenéis Hijos Sabéis Que Queremos Que Nuestros Hijos Muestren Su Amor A Través De La Obediencia No Por Miedo No Por Temer Al Castigo Sino Porque Nos Aman Esta Esa 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 Lo que Da 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 Profecía Sobre La Venida De Cristo Es Una Cadena De Profecías Que Empieza Con La Promesa Hecha En El Huerto De Edén Que Va a Salir El Mesía De La Simiente De La Mujer Y Luego Siguió A Través De Abraham De Jacob La Promesa Llegó A Judá Y De Ahí Vemos A Moisés Que Dice Dios A Través De El En Capítulo Dieciocho Versículo Quince Profeta De En Medio De Ti De Tus Hermanos Como Yo Te Levantará Jehová Tu Dios A Él O Iréis Conforme A Todo Lo Que Pediste A Jehová Tu Dios En Horeb El Día De La Asamblea Diciendo No Vuelva Yo A Oír La De Para Que No Muera Y Jehová Me Dijo Aún Han Hablado Bien En Lo Que Han Dicho Profeta Les Levantaré De En Medio De Sus Hermanos Como Tú Y Pondré Mis Palabras En Su Boca Y Él Les Hablará Todo Lo Que Yo Le Mandaré Más A Cualquiera Que No Oye Mis Palabras Que Él Hablare Mi Nombre Yo Le Pediré Cuenta Y Lo Que Tiene Que Mostrarnos Sobre La Persona De Cristo Del Mesías Dice Aquí La Palabra Que Dios Levantará Un Profeta Como Moisés De Medio Del Pueblo Hebreo De Tus Hermanos Así Que Sabemos Que Va A Levantarse Un Profeta Del Pueblo Israel Como Moisés Un Profeta Muy Importante Porque Moisés Es El Profeta Más Importante De La Historia De Israel Prácticamente Todo Lo Que Ellos Tienen Hoy Día Hasta Hoy En Día En Su Religión Se Basa En Las Palabras En Los Libros De Moisés Son El Fundamento De La Fe Del Pueblo Israel Hasta Hoy En Día Esto Vino Como Una Respuesta A La Oración Del Pueblo Ante El Monte Sinaí Y Esto También Es Una Imagen De La Voz Profética Del Mesías Que Va A Venir Para Hablar De Parte De Dios Las Palabras De Dios No Podemos Oír La Voz De Dios Porque Nos Quema No Podemos Acercarnos A Dios Tiene Que Mandarnos A Alguien Que Sea Como Nosotros Para Poder Escuchar Y De hecho Cristo Ha Sido Hombre Ha Sido El Hijo Del Hombre Un Judío Más Del Pueblo Israel Si Lo Mirabas En aquel Tiempo No Podías Ver Una Diferencia En su En su Rostro O En su Cuerpo En su Persona Era un Judío De Israel De La Casa De David Así Así Dios Mandó Alguien Para Hablar Sus Palabras Pero Alguien Como El Pueblo De Israel Claro En lo Que Se Trata De Su Naturaleza Divina De Su De Esa Del El De De El Era El Hijo De Dios Esto También Es Verdadero Pero Los Que Le Miraban Podían Ver A Un Hombre Un Hombre Perfecto Sin Pecado Que Hablaba Las Palabras De Dios El Profeta Que Vendrá Dice Aquí Será Único Diferente De Todos Los Profetas Claro Varios Profetas Han Nacido En El Pueblo Israel Y Unos Muy Importantes Como Elías Como Otros Profetas Isaías Jeremías Ezequiel Todos Los Grandes Profetas Que Los Tenemos En El Antiguo Testamento Ellos Han Sido Profetas Pero Aquí Hablan De Un Profeta Único Diferente A Todos Los Profetas Que Va A Hablar Las Palabras De Dios Claro Todos Los Profetas Tenían Que Hablar Solo Lo Que Dios Les Mandaba Sus Palabras Pero Aquí Se Trata De Un Profeta Especial Y Lo Vamos A Ver Por qué Él Hablará Solo Las Palabras De Dios Y Los Que No Van A Escuchar Sus Palabras Van A Tener Que Rendir Cuenta Ante Dios Más A Cualquiera Que No Oye Mis Palabras Que Él Hablare Mi Nombre Yo Le Pediré Cuenta Y Y A Ver Esta Profecía Cumplida En La Persona De Jesucristo Que Ha Sido Un Profeta Como Moisés Y En Muchos Puntos Él Ha Sido Parecido A Moisés Por Ejemplo Guardado Desde Su Nacimiento El Diablo Él A Través De Varias Personas Intentó Matar Tanto A Moisés A Todos Los Hijos De Israel Como También A Jesucristo Cuando Eran Niños Desde Muy Pequeños Y Moisés Fue Salvado A Través De Una Canasta Que Estuvo Flotando Por El Río Nilo Hemos Hablado De Esto En El Libro De Éxodo Y Cristo También Fue Guardado En Una Forma Milagrosa Prácticamente José El Esposo De María Recibió Un Mandamiento De Ir De Huir Al País De Egipto También Los Dos Han Sido Mansos Y Humildes Y Se Dice Sobre Moisés Y Aquel Varón Moisés Era Muy Manso Más Que Todos Los Hombres Que Había Sobre La Tierra En El Libro De Números Cristo Dijo De Sí Mismo Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprende De Mí Que Yo Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Así Que Hay Una Comparación También En Este Punto Profeta Como Moisés Cristo Ha Sido Como Moisés En Este Sentido Era Muy Manso Aunque Tenía Que Conducir Al Pueblo Israel Y Algunas Veses Tuvo Que Usar Palabras Muy Fuertes Como Moisés También Hablando Solo Las Palabras De Dios Cristo Dijo Porque Yo No He Hablado Por Mi Propria Cuenta El Padre Que Me En Dios Él Me Dio Mandamiento De Lo Que De Decir Y De Lo Que De Hablar ¿Os Acordáis Que Moisés Estaba En La Presencia De Dios Pasó Tiempo 40 Días Y Más Otras 40 Días En La Cima Del Monte Sinaí Pero También Pasaba Tiempo En El Tabernáculo Mirando El Rostro De Dios La Gloria De Dios Claro A Dios Nadie Le Ha Visto Toda Su Persona Pero Su Rostro Estaba Resplandeciendo ¿Por qué? Porque Él Estaba En La Presencia De Dios Y De Ahí Recibía Sus Palabras Y Cristo De La Misma Forma Él Pasaba Tiempo Con Su Padre Noches En Oración Y Venía Con Las Palabras Del Padre Porque Yo No He Hablado Por Mi Propia Cuenta El Padre Que Me En Dio Mandamiento Y De Lo Que De Hablar Los Dos Han Sido Iniciadores De Un Pacto Moisés Recibió El Pacto Que Lo Llamamos Mosaico El Pacto Que Hemos Visto En El Libro Del Éxodo A Través Del Cual El Pueblo Israel Llegaba A Ser El Pueblo Escogido De Dios Para Cumplir Con Sus Propósitos Era Un Pacto Condicional Era Un Pacto Condicionado De La Obediencia Del Pueblo Israel Cristo También Inició Un Pacto Se Trata Del Nuevo Pacto Prácticamente Tenemos El Antiguo Pacto Y El Nuevo Pacto Si Tratamos De El Antiguo Pacto Prácticamente Hablamos Del Pacto Mosaico De El Momento Cuando El Pueblo De Israel Recibió La Ley Bueno Dios Habló Luego De Un Nuevo Pacto Y Cristo Fue El Iniciador Del Nuevo Pacto Y Tomando La Copa Y Habiendo Dado Gracias Les Dio Diciendo Bebed De A Todos Porque Esto Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Que Por Mucho Es Deramada Para Remisión De Los Pecados Así Que Cristo Vino Para Dar Inicio Hizo Una Sangre Que Fue De Los Sacrificios De Animales Para Rociar El Pueblo Y De Esta Forma Guardar El Pacto Entrar En El Pacto De Dios Cristo Hizo Este Pacto A Través De El Deramar De Su Propria Sangre En La Cruz Del Calvario El Fue El Que Deramó La Sangre Y El Nuevo Pacto Está Firme Está A Través Está Hecho A Través De La Sangre De Jesucristo Deramada En Nuestro Lugar Para El Perdón De Nuestros Pecados El Pueblo De Israel No Lo Ha Conocido Aunque Tenían Esa Profecía Y Lo Tenían Muy Clara En Sus Mentes En El Momento Cuando Vino Cristo Es Muy Interesante Que Ellos Conocían Los Las Profecías Y Sabían Que Iba a Venir Mesías Que Va a Ser El Hijo De David Y Que También Va a Venir El Profeta No Hacían Esta Esta Relación Entre El Mesías Y El Profeta Prometido A Moisés Así Como Escribió Juan En El Principio De Su Evangelio En El Mundo Estaba Y El Mundo Por Él Fue Hecho Pero El Mundo No Le Conoció A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Vino Al Pueblo Israel Y Ellos No Lo Conocieron El Mundo Claro No Lo Conoció Pero Tampoco Los Suyos Que Tenían Las Profecías Y Preguntaban Los Judíos Tenían Esa Pregunta Cuando Empezaron Ver Sus Milagros Estaban Preguntando Primero Cuando Vieron A Juan El Bautista Estaban Pensando Es El Profeta Este Es El Testimonio De Juan Cuando Los Judíos Se Enviaron De Jerusalén Sacerdotes Y Levitas Para Que Le Preguntasen ¿Tú Confesó Yo No Soy El Cristo Y Le Preguntaron ¿Qué Pues Eres Tú Elías Dijo No Soy ¿Eres Tú El Profeta Y Él Respondió No Claro Aquí Se Trata De La Profecía Del Libro De Deuteronomio Capítulo 18 Ellos Preguntaron A Juan El Bautista Si Era El Profeta Que Tenía Que Venir Él Dijo Que No Aunque Era El Profeta Que Preparaba El Camino Del Mesías No Era El Profeta Que Ellos Esperaban Un Profeta Tan Grande Como Moisés De hecho Fue Más Grande Que Moisés Pero En Un Sentido Él Fue Como Moisés Así Como Hemos Listo Antes La Misma Discusión Tuvieron Sobre La Persona De Cristo Después De La Multiplicación De Los Panes Tenemos En El Mismo Evangelio De Juan Aquellos hombres Entonces Viendo La Señal Que Jesús Había Hecho Dijeron Este Verdaderamente Es El Profeta Que Había De Venir Al Mundo El Profeta Que Sabían Que Estaba Escrito En El Libro De 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 Él Y Algunos Se Dieron Cuenta Pero Tenía Tenían También Dudas No Eran Muy Seguros Y No Sabían Si El Profeta Era El Mismo Que Cristo ¿Quién Es Jesús? Es Cristo Es El Profeta Es Elías ¿Quién Es Cristo? No Conocían Ni A Juan El Bautista Tampoco A Jesús Y Cuando Cristo Pregunta A Sus Disípulos ¿Quién Dice La Gente Que Soy Yo? Algunos Dan Cada Uno Da Varias Respuestas Algunos De Los Profetas El Profeta Elías O Juan El Bautista Que Resucitó No Lo Conocieron Qué Triste Aquí Aunque Tenían Las Profecías No Conocieron Al Mesías El Profeta Entonces Algunos De La Multitud Oyendo Estas Palabras Decían Verdaderamente Este Es El Profeta Otros Decían Este Es El Cristo Pero Algunos Decían De Galilea De Venir El Cristo No Dice La Escritura Que Del Linaje De David Y De La De Belén De Donde Era David Ha De Venir El Cristo Y Aquí Hay Que Prestar Un Tenía Que Nacer El Mesías Tenía Que Ser Del Linaje De David Que Tenía Que Nacer En Belén De Donde Era David Lo Conocían Muy Correctamente Bien Muy Bien Las Profecías Pero No Sabían Aplicarlas ¿Por qué? Porque Les faltaba El Espíritu De Las Profecías Y Para Recibir El Espíritu De Dios Tienes Que Aceptar A Jesús Y Por No Aceptarlo A Que Conocían Repito Todas Las Pasajes Proféticas Es Necesario Tener También El Espíritu Santo Y Se Estaban Confundiendo Entre Ellos Debatiendo Discutiendo Entre Ellos ¿Quién Es Esa Persona Es El Profeta Decían No Otros Decían Es El Cristo Pero Prácticamente No Se Daban Cuenta Que El Profeta Tenía Que Ser Cristo Porque En La Persona De Cristo Tenemos El Gran Profeta El Gran Rey Y También El Mesías Y El Gran Sacerdote Que Está Delante De Dios Y Lo Vamos A Ver Ahora Que Cristo Prácticamente Tuvo Estas Tres Estos Tres Funciones Prácticamente Él Tuvo Los Tres Títulos De Profeta Del Rey Primero Porque El Mesías Tenía Que Ser Rey De La Casa De David Luego Profeta Y Al Final Sacerdote Igual Que Moisés Moisés En Esto Es Un Tipo De Cristo En Todas Las Tres Partes De Su Ministerio Como Profeta Así Como Hemos Leído Profeta De En Medio De Tus Hermanos Como Yo Te Levantará Jehová Tu Dios A Él O Moisés Dice Que Él Primero Era Profeta Como Yo Como Yo Soy Profeta Va A Levantar Dios Otro Profeta Que Va A Iniciar Otro Pacto Prácticamente El Nuevo Pacto Que Tenemos Hoy Luego Moisés Fue Rey Un Tipo De Cristo En Todas Las Tres Cosas Como Rey Moisés Cuando Moisés Nos Ordenó Una Ley Como Heredada La Congregación De Jacob Y Fue Rey En Jesurún Cuando Se Congregaron Los Jefes Del Pueblo Con Las Tribus De Israel Moisés Cumplió También Con Esto De Ser Rey En Prácticamente En Israel Un Rey Muy Humilde Muy Dedicado Al Pueblo Claro Primero Dedicado A Dios Pero Dedicado Al Servicio Del Pueblo Pero Era Rey Aquí lo Llaman Rey En Otras Traducciones Es más Claro En aquel Tiempo Había Rey En Israel La palabra Jesurún Se Refere Al Pueblo De Israel Es Otra Forma De Hablar Del Pueblo De Israel Así Lo Llama Dios En Los Textos Proféticos Poéticos Prácticamente Y Finalmente Como Sacerdote Porque Moisés Trajo Sacrificios Y Cristo Trajo La Sangre Del Nuevo Pacto Moisés Tomó La Mitad De La Sangre Y La Puso En Tazones Y Esparció La Otra Mitad De La Sangre Sobre El altar Y Tomó El Libro Del Pacto Y Lo Leyó A Oídos Del Pueblo El Cual Dijo Haremos Todas Las Cosas Que Jehová Ha Dicho Y Obedeceremos Entonces Moisés Tomó La Sangre Y Roció Sobre El Pueblo Y Dijo He Aquí La Sangre Del Pacto Que Jehová Hecho Con Vosotros Sobre Todas Estas Cosas Al Traer Sacrificios Moisés Cumplió Con Ser Sacerdote Él Fue Sacerdote En Israel Él Puso En El Ministerio Él Ungió Como Sacerdote A su Hermano Aarón Él Fue Sacerdote Antes De Aarón Y Cristo Es Nuestro Sumo Sacerdote El Gran Sacerdote Que Tenemos Delante De Dios Todas Estas Han Sido Imágenes De La Obra De Cristo Y Moisés Fue Un Tipo De Cristo En Todos Los Tres En Todas Las Tres Cosas Como Profeta Como Rey Y Como Sacerdote Así Que Prácticamente Aquí Termina El Estudio Sobre Los Tipos Y Las Profecías De Cristo En La Parte En Esa Parte Del Antiguo Testamento En La Torá En Los Primeros Cinco Libro Libros De La Biblia Y Luego Vamos A Seguir Después De Deuteronomio Vamos A Ver En Otras Partes Lo Que Hay Sobre Cristo En Los Libros De Josué De Los Jueces También Y Lo Más Importante Son Los Salmos Proféticos Y Las Profecías Que Tenemos En Los En El Libro De Isaías Más Que Todo También Los Profetas Grandes Los Otros Tres Los Otros Dos Profetas Jeremías Y Ezequiel Y Los Profetas Menores También Tienen Algo Que Ver Con Las Profecías Sobre La Persona De Cristo En Todo El Antiguo Testamento Tenemos Esa Cadena De Profecías Que Nos Lleva Hacia Cristo Y Con La Ayuda De Dios Vamos Seguir Adelante Estudiando Lo Que Nos Queda Hoy Glorificar A Nuestro Señor Que Cumplió Estas Profecías Que Los Va A Cumplir A Las Profecías Que Quedan Para Cumplirse En Su Segunda Venida Es El Rey Que Aún No Ha Tenido No Ha Recibido Su Reino Su Reino No Está Ahora De Este Mundo Pero Va A Llegar Su Reino Nosotros Oramos Venga Tu Reino Y En Un Día Va Tiene Que Reinar En Nuestros Corazones Tenemos Que Obedecer A Sus Palabras El Que No Va A Obedecer A Las Palabras De Este Gran Profeta Va A Tener Que Rendir Cuentas Ante Dios Así Que Tenemos Que Escuchar Y Recibir También El Perdón De Cristo A Través Del Nuevo Pacto Y Del Ministerio Que Él Hace De La Intercesión Que Hace Como Así Que La Obra De Cristo Es Una Obra Completa Él Es Nuestro Sumo Sacerdote El Que Nos Perdona Y Que Intercede Por Nosotros Él Es Quien Nos Habla De Parte De Dios Las Palabras De Dios Y Él Es El Rey De Nuestro Corazón Lo Que Nos Queda A Nosotros Amarlo Con Toda Nuestra Alma Con Todas Nuestras Fuerzas Con Toda Nuestra Vidas Cada Día Ser Una Luz En Este Mundo Que Se Vea Este Amor Manifestado A Través De Nuestras Vidas A Través De La Iglesia Amando También A Los Otros A Los Que Están En Este Mundo Bueno Que Dios Nos Ayude A Entender Lo Que Hemos Visto Y Que Él Sea Glorificado En Nuestras Vidas Amén Amén